Mejor actriz de comedia Carla Peterson Los exitosos pelis De LG Es real, o sea, que Martín y Gonzalo sean la misma persona Y sean la misma persona de la que yo estoy enamorada Mil tabuceros Los exitosos pelis Me puede ayunar Ay, no, sí No, sí, yo también digo, sí, sí Sí, sí, pero digo, no, ah, no Claudia Fontana Los exitosos pelis De LG Ay, me hace caer una, una, por favor Tres maravillosas actrices Tres grandes amigas Y la ganadora Es Mirta Busnelli Mirta Busnelli Lo que hicimos hacer DURG Música Si quien te ha convertido en situaciones terapé CIA la memorable como los padres terribles como la de Enfrente la gran actriz la gran actriz de comedia de televisión como Cecilio Pérez Mita Donnelly Buenas noches muchas gracias al jurado quiero decirles que haciendo este programa hubo una mística especial y quiero compartirlo con mis compañeros Carla, Mike y todos los excelentes actores que estuvo el programa con los directores Daniel de Filipo Mariano Ardanás con el equipo de vestuario con el equipo técnico con el equipo de maquillaje quiero dedicarlo a mi mami a Emilia a mis hermanas a mi hijita Ana a Axel y decirles que no lo puedo creer pero fui muy feliz haciendo este programa gracias Sebastián Ortega por favor no me lo quiero olvidar porque la calidad de Sebastián en la televisión hace diferencia y a Pablo Culel gracias gracias